Muy buenas tardes para ti, Mejías, también para Irma, todo el colectivo, también a la teleaudiencia nacional. En efecto, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañado por su esposa Liz Cuesta, llegó la mañana de este sábado a San Vicente y las Granadinas en visita oficial, por cierto, la primera que realiza un jefe de Estado cubano a esta nación. En el Aeropuerto Internacional de Argyll fue recibido por el primer ministro Ralf González, con el cariño de siempre, y las muestras de solidaridad respaldadas por 30 años de relaciones bilaterales. Díaz Canel le saludó en el aeropuerto a las autoridades locales presentes de diferentes carteras. Y en este contexto, el jefe de Estado cubano presentó, además, la delegación que le acompaña, integrada por el miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, el titular de Salud Pública, José Ángel Cortá Miranda, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, además de Eduardo Martínez, presidente de BioCuba Pharma. A la ceremonia de recibimiento acudió el embajador de Cuba, José Manuel Leiva Ventura. Y en esta jornada, ambos dignatarios recorrieron el aeropuerto internacional de Argyll, inaugurado el 14 de febrero de 2017, a cuya construcción el gobierno y el pueblo cubano contribuyeron grandemente, de manera particular, con el apoyo de Fidel. Díaz-Canel agradeció la solidaridad recibida desde su llegada a esta tierra y ratificó que la visita afianza los lazos políticos que son excelentes. Destacó, además, las relaciones de hermandad entre las naciones del Caribe. Por su parte, el primer ministro, Ralfa González, expresó a la prensa el sentimiento de hermandad que unen ambos gobiernos y pueblos y lo que significa esta visita del presidente Díaz-Canel. La colaboración con San Vicente y las Granadinas, recordemos que se desarrolla fundamentalmente en el sector de la salud y, como resultado de estos lazos, más de 100 profesionales cubanos han brindado su servicio a esta nación de casi 120.000 habitantes. Otro dato a tener en cuenta es que más de 300 estudiantes sanvicentinos se han graduado en Cuba en diversas especialidades. En la tarde de este sábado, el presidente Díaz-Canel sostendrá un encuentro con integrantes de la Misión Diplomática, de la Solidaridad y de la Brigada Médica Cubana justo en el Día de la Medicina Latinoamericana. Este es el primer punto de una gira por el Caribe que llevará al presidente cubano a Barbados, donde tendrá lugar la octava cumbre Caricón-Cuba y también a Granada. Con todos los detalles volveremos en próximas emisiones. Muy buenas tardes, colegas.